¿Qué es la República Dominicana? Y se molesta cuando uno dice lo que está pasando acá en este país, pero lo que está pasando, está pasando y no hay manera de usted ocultarlo. Hay una cultura aquí de que si alguien hace algo que está mal hecho, el malo no es el que hace lo que está mal hecho, sino el que lo denuncia, el que lo dice. Por eso algunas personas del gobierno dicen que este programa le hace un flaco servicio a la patria, porque este programa lo ve mucha gente fuera del país. Y entonces aquí se dice las cosas que ellos consideran que no les convienen al país. Yo siempre les digo que es peor, que se diga o que se haga lo mal hecho. Que se diga lo mal hecho que se está haciendo o que se haga lo mal hecho. Pero además, yo siempre les pregunto, ¿es mentira o es verdad lo que estoy diciendo? Que es lo que realmente a mí me preocupa. Que lo que diga esté apegado a la verdad. Yo sería incapaz de imputarle cualquier hecho al gobierno o a Danilo o a quien sea, que un hecho mentiroso, por hacerle daño. No, uno dice lo que está pasando. Entonces, miren esto, ese titular de Nexfeli. Nexfeli suspende el rodaje de películas en la República Dominicana por seguridad. Y en un medio que eso está ahí, ese titular tomado del diario libre. Pero esto está reproducido de un medio que circula en toda América Latina. Y dice que la productora cinematográfica estadounidense Nexfeli decidió suspender el rodaje de una película que filmaría en la República Dominicana por falta de seguridad en el país y por las muertes de turistas estadounidenses en complejos hoteleros de la región este. Esta suspensión impedirá al país recibir cientos de millones de pesos que por concepto de ley hay que pagar para realizar producciones extranjeras, según ha revelado la señora Ivette Marichal, que es la directora general de cine. Dice, ella lamenta la decisión de Nexfeli, realmente ellos dicen que por razón de seguridad esas producciones cuando vienen al país, lógicamente hospedan a su personal en nuestros hoteles, ¿verdad? No quieren que su personal corra riesgo. Ellos decidieron esperar a tener la seguridad de que no corre ningún peligro el equipo humano que van a traer al país, dijo Marichal. El rodaje estaba programado para iniciar a finales de este mes, pero la amplia cobertura que han dado los medios internacionales a la situación de la República Dominicana, incluyendo los turistas estadounidenses que murieron, ha motivado a los ejecutivos de Nexfeli dar marcha atrás al rodaje. La noticia impactó de inmediato entre algunos representantes del cine dominicano, entre ellos Alfonso Rodríguez, quien consideró la noticia como terrible para el país. Esto es una terrible noticia para el país. Se acaban de perder cerca de 24 millones de dólares, que era el presupuesto de esta serie y pudiera ser peor si siguen cancelando producciones de ese tipo que son el real soporte a nuestra industria, dijo Alfonso Rodríguez. Entonces, esa decisión de Netflix no es por lo que dice el jarabe, que no es por esas imágenes que ustedes vieron ahí. Hay titulares de los hoteleros dominicanos, mírenlo ahí, preocupados por los problemas que confronta el turismo dominicano. Y hay también titulares que hablan de la disminución del flujo de turistas en la República Dominicana, fruto de la delincuencia, de lo que ocurrió con los turistas que murieron, de la manera en que eso se maneja, de lo que pasó con David Ortiz y de lo que está pasando ahora. Yo quiero que los compañeros me vuelvan a buscar el video del Congreso. Si una persona que no está aquí, que está en Estados Unidos, está en cualquier país en Europa, quiere venir para acá de turista o quiere hacer un viaje de turismo y ve que el Congreso de la República está militarizado por el Ejecutivo en violación de la Constitución y de todo, dice estamos a punto de una dictadura en ese país y en los países de dictadura no hay garantía de los derechos humanos de las personas. Entonces, nadie es loco para montarse en un avión para coger para donde usted ve eso. Entonces, el problema de aquí es que esta gente es mentirosa, truculenta y sucia. Esta gente no piensa en el país nunca, nada más piensan en ellos. Ustedes ven que ellos creen que a base de mentira, mentira de gente desacreditada, que nadie le cree, ellos pueden arreglar todo. Por ejemplo, ellos han salido a decir que este es el mejor país del mundo, que esta es una economía modelo, la dice el propio presidente, dígalo, dígalo, porque él entiende que con decir eso se van a borrar las estadísticas de lo hipotecado que está el país, la hipoteca de la República Dominicana. O es bueno decirle a este pueblo que hemos tenido un crecimiento económico, que esta es la economía más pujante, que, ajá, pero hay unas estadísticas que dicen que hoy día, después de siete años de gobierno de Danilo Medina, nosotros hemos duplicado la deuda que se arrastraba desde que se fundó el país. Cuando Danilo llegó ahí, el país debía 19 mil y pico de millones, hoy debe 40 mil millones en siete años solamente. Entonces le puede decir a Danilo Medina o a alguien, a este, ah, no, que esto está chulo, esta es la mejor economía del mundo, es una cosa que no tiene vuelta floja por ninguna parte, o le podemos decir a la gente, miren, aquí hay garantía, aquí se respetan los derechos de los seres humanos, ustedes vienen aquí, no tienen problema, viendo un congreso militarizado y viendo que el Ejecutivo coge y manda a darle piña, leña, golpe, a los congresistas en el propio congreso, que eso lo hace el presidente de la república, y está bien, eso está bien, full, pero no se muevan de ahí, que ustedes van a ver lo peor ahora, cuando regresemos.